¿Qué es el pensamiento anticolonial de Fidel? Creo que el pensamiento anticolonial de Fidel, hay que buscarlo en sus ideas, en sus intervenciones públicas, en sus discursos, pero también está en gran medida en su praxis revolucionaria. Fidel fue antiimperialista, pero fue sobre todas las cosas también anticolonialistas y se dio cuenta, yo diría, desde los primeros momentos, que para hacer una revolución verdadera en Cuba, profunda, no solo se trataba de tomar el poder político, de cambiar las instituciones, sino que había que llegar a transformar también a los seres humanos, de llegar al sentido común de las personas, un sentido común, por supuesto, contaminado por toda la manipulación, por 60 años de república neocolonial burguesa, donde lo que se había impuesto precisamente era el culto a los yanquis. Y Fidel tuvo que barrer, con muchos estereotipos, tuvo que barrer también con esa costra tenaz del coloniaje que hacía que los cubanos se sintieran también como pasaba en otros pueblos de América Latina y del Caribe, como seres inferiores. Fidel tuvo que luchar contra eso. Y yo creo que su primer aporte en esa lucha anticolonial fue precisamente devolverle el orgullo a los cubanos, recuperar la identidad nacional, toda la revalorización que se hizo de la historia de Cuba, que precisamente era una historia maniquea, tejiversada, donde ya, por supuesto, desde mucho antes, historiadores como Emilio Roy y otros intelectuales destacados. Ya habían escrito libros y habían denunciado también, habían hecho obras contrarias a ese pensamiento, porque era también un pensamiento único el que se trataba de imponer. Y bueno, se veía al norte siempre como lo superior, sobre todo a lo que venía de Estados Unidos. Y en ese sentido, el primer momento que triunfa la revolución se empieza a recuperar la dignidad, el orgullo nacional. Y yo creo que Fidel le dio también una centralidad a la cultura, más allá de lo artístico y literario. Es decir, a generar también nuevos modos de vida, nuevas maneras de entender la felicidad. Y realmente fue una herejía. La revolución cubana, 90 millas de los Estados Unidos, que también tuvo que barrer con esos cepos mentales o con esa manera también colonial de pensar, que era imposible hacer una revolución a 90 millas de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que también en ese sentido, Fidel encabezó una revolución que demostró que sí era posible. Yo creo que también podemos encontrar el pensamiento anticolonialista de Fidel en cómo él se convirtió en un ejemplo en la lucha contra la discriminación de la mujer de los primeros momentos también, recordar la creación del pelotón de las Marianas y cuánto avanzó la revolución cubana en ese frente, ¿no? en luchar contra los estereotipos, la discriminación hacia la mujer y también en la discriminación racial. En ese sentido tiene mucha actualidad. Más ahora que se está debatiendo, ¿no?, por el pueblo cubano, el código de familia, yo creo que ahí está también el pensamiento de Fidel, el pensamiento anticolonial del comandante jefe. Gracias. 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 Gracias.